¡Vito! Se me ha caído. Se me ha caído. Qué elegante vienes, ¿no? No, desde luego que sí, muy elegante. Pómalo en el sabaco. ¿Qué dices? Pómalo en el sabaco. Sí, ¿no? Preguntadle, pregúntadle. Bueno. ¿Qué has hecho el arranque? Y digo, pues entonces no voy yo. ¿Por qué has hecho el arranque? No, no quiero el arranque, sino como te decía. Tira, tira. Te hemos curado. No te quedes. ¡Miración! Además. Y comenzaremos nuestra vida. Palita rota. Palita rota. Es que ya lo he hecho. ¡Enamorado! Me estaba enamorando, coño. ¡Enamorado!